La Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se presentó en la Catedral de Comayagua, como parte de los eventos que el Centro Universitario Regional del Centro ha estado desarrollando en el marco de la celebración de los 20 años de fundación. Fue un repertorio clásico bastante exigente, bueno clásico y barroco también, porque empezamos con una pieza sample suite de Gustav Ols, un compositor británico, luego un concierto para flauta y cuerdas de Antonio Vivaldi, la música barroca italiana y para terminar hemos terminado con un repertorio muy fuerte y exigente que es la serenata para cuerdas de Anton Vorjak. En la orquesta pues es fabuloso, la verdad, se trabaja bastante bien, los tres años ha estado el maestro Bertetta a cargo de la orquesta y se manejan repertorios diferentes como lo mencionó, clásicos, contemporáneos, barrocos y también música popular e incluso hondureña y todo se ha manejado bastante bien. Hasta el lugar se hicieron presentes una buena cantidad de personas, las que disfrutaron cada una de las piezas musicales que la orquesta ejecutó. Niños, estudiantes del CUR, catedráticos universitarios y público en general fueron parte de los que disfrutaron de este evento. Ver el talento humano desbordado en una orquesta de cámara, esto quiere decir la universidad está cambiando y a pasos agigantados. Creo que esto es lo que debemos de promocionar la cultura, de que tenemos nuestros valores y el recurso humano necesario para poder tener en alto nuestra autónoma, después de tener una universidad entre las 300 universidades en el puesto 131. Una de las actividades con las que programamos cerrar con broche de oro esta celebración de nuestro 20 aniversario, donde nos propusimos mostrar el nivel de madurez, el nivel de compromiso que hemos alcanzado durante todo este tiempo como academia. Todos los meses la orquesta de cámara de la UNAH se presenta en diferentes sectores, con la intención de acercar a los hondureños un repertorio exquisito de música clásica y tradicional hondureña. Frank Subera, UTV